Señores, bienvenidos nuevamente al Club Honda. El día de hoy vamos a dar por cerrado un tema referente al Honda Civic, al hatch. Hoy vamos a ver cuánto nos costó ponerlo en forma, ya que lo compramos exactamente hace un año, el 22 de enero del 2020. Y bueno, en este video les voy a contar mi experiencia referente a comprar un auto, pues obviamente, viejo. Y restaurarlo. Es una experiencia muy padre, es una experiencia que también te saca bastantes enojos, pero a fin de cuentas es una gran experiencia. Así que quédese, vamos a ver, aquí tengo la listita de todo lo que gasté y fechas, desde el 22 de enero hasta el 8 de agosto, que fue cuando le llevamos a alinear y balancear. Y pues quédese, vamos a ver cuánto sale reparar un auto en pesos mexicanos. Así que bienvenidos a Club Honda, vamos a darle. Y bueno señores, dividimos los gastos en cuatro gastos importantes, que fue la mecánica, la estética interior, la estética exterior y las placas. En donde más nos llevamos, pues fue la estética exterior y en lo que menos gastamos, pues fue en el tema del emplacado. Vamos a empezar con las placas, que fue el gasto más menor, que fueron $1,900 pesos de placas. Este auto lo pusimos al corriente hasta el 5 de marzo del 2020. De ahí nos vamos con el siguiente gasto menos costoso, que fue lo interior. Nos gastamos $6,745 pesos, esto entre los asientos, la cargo cover, luces y los amortiguadores de la cajuela. Tapizar el cielo y las manijas, un jueguito de dados que lo incluimos dentro de este gasto, porque fue para desarmar el interior, la cabina. Y eso nos gastamos de estética interior. En cuestión de mecánica, curiosamente la mecánica fue más barata que la estética exterior. De mecánica nos gastamos $15,053 pesos. Esos $15,053 pesos incluyeron mano de obra, refacciones, de lo que viene siendo fugas de motor y ajustes de suspensión. Afortunadamente el sistema eléctrico venía relativamente bien y no tuvimos que gastar nada más que foquitos. Y en la cuestión de estética exterior fue donde nos gastamos más, increíblemente. Y nos gastamos $19,386 pesos. Ahí fueron parabrisas nuevo, lo que viene siendo el mofla y tubería directa. Marco del radiador lo incluimos dentro de lo exterior, la pintura, rines, faros de niebla y por último alineación y balanceo que fue el 8 de agosto, el último gasto. Aquí nos echamos 8 meses de enero a agosto en la restauración de este auto. Y lo más importante, que todo fan de autos debe de restaurar uno. Ya sea por gusto, ya sea por necesidad, a veces inclusive nuestro auto del día a día, pues lo queremos traer bien arreglado, ¿no? O tener un auto secundario, que pues sabes que lo vas a tener ahí guardado, pero no por eso arrumbado, ¿no? O sea, tienes que avanzarle, tienes que fijarte una meta. Y eso nos lleva al segundo punto. Que es una experiencia donde aprendes muchísimo de autos, muchísimo de la vida, ser paciente, a fijarte una meta, a cumplirla y no dejarla botada. Y por último, y bien importante, todo lo que gastes en restaurar tu auto es un gasto que no te va a generar muchas veces una ganancia. ¿A qué me refiero? Este auto, pues obviamente nosotros lo compramos en 38,500 pesos y haciendo cuentas, gastamos 43,000 pesos en dejarlo a nuestro gusto. En total, pues nos dio una cantidad de 81,584 pesos. Y realmente el auto no lo vendí en esa cantidad, lo vendí en 60,000 pesos. ¿Por qué? Y hasta eso lo vendí bien. ¿Por qué? Porque en el mercado los precios son un poco más accesibles que 80,000 pesos. Con 80,000 pesos, hablando de Honda, pues te puedes comprar un 2006, un 2007, inclusive, ya de octava generación. Y pues tienes que tener presente eso, que el dinero que tú le gastes a un auto difícilmente lo vas a recuperar en su totalidad. Y por último, pues bueno, ¿por qué decidí venderlo? Bien sencillo. Después de ver todos los gastos que había hecho, sinceramente me di cuenta que había podido ahorrarlo, obviamente, y comprarme un CIR, comprarme un auto más reciente o más potente. Entonces, ya se me había metido también la idea de meterle swap, entonces ya no convenía. Realmente me iba a gastar otros 30,000 pesos más o menos en un swap B16 de SIR y pues era mucho gas. ¿Qué hicimos? Pues decidimos venderlo y pues ahorita estamos en este auto que ya se los presentaremos en el siguiente video. Así que de antemano, muchísimas gracias por verlo. Si tienen alguna duda, déjenlo en los comentarios. Escríbanlo también en Facebook porque ahorita no sé por qué los comentarios que han puesto del Civic 2013, si conviene comprarlo en el 2021, me han escrito que en cuánto está más o menos el precio y qué rendimiento me da. En cuestión de precio, hay precios muy variados, desde 120,000, las versiones básicas LX hasta 160,000, 165,000, las versiones EXL Navi. Estoy hablando, esto a precios que yo he visto en plataformas como Marketplace o Mercado Libre. A precio del libro, pues están baratos y pues bueno, si ustedes quieren venderlo a precio del libro, en diciembre creo que estaba el Navi en 135,000 pesos. O sea, pues está muy barato. Y rendimiento me estaba dando en ciudad aproximadamente entre 11 kilómetros por litro hasta 13 kilómetros por litro, considerando que era automático. Este es el rendimiento que me estaba dando en carretera. Me llegó a dar hasta 16, 17 kilómetros por litro. Ya con aire acondicionado bajó más o menos a 15 kilómetros por litro en carretera. Y un mixto, yo creo que si, unos tres kilómetros por litro me estaba dando sin problema. ¿Qué otra cosa? Pues ya saben, suscríbanse al canal, apóyennos con sus comentarios, compártanlos y de algo les sirve a un amigo, un compañero que quiere meterse en restaurar su proyecto. En el canal están los demás videos desde el inicio, que fue exactamente hace un año, hasta la culminación que fue en agosto de este año 2000, perdón, del año pasado 2020. De antemano, muchísimas gracias y nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!